Hola mi gente, el ingrediente principal del plato de hoy es el picadillo. Como ya no sabemos de cuánta forma cocinarlo, hagámoslo diferente. Hoy prepararemos albóndigas. Resetea tu cocina. De los ingredientes que vamos a utilizar hoy, estos son los más importantes. Picadillo 350 gramos, harina un poquito para pasar nuestras albóndigas antes de freír. Pan, el pan puede ser pan de la odea o pan de molde, lo que siempre, quitándole la corteza. Un huevo, media cebolla grande o una cebolla pequeña, dos dientes de ajo grande o de tres a cuatro dientes pequeños, una hoja de laurel, una cucharadita de oreja, una cucharadita de comino, un poco de sal y si tenemos escasa la pimienta también podemos usarla. Comenzamos picando bien pequeña la media cebolla y los dientes de ajo. Luego en un bol ponemos el picadillo junto con los demás ingredientes, la sal, la pimienta, la cucharadita de oregano, el comino, la cebolla y el ajo. Desmigamos bien el pan y después añadimos el huevo. Por último mezclamos bien todo hasta que nos quede una masa homogénea. En un plato o fuente ponemos un poco de harina para colocar la masa que vayamos goleando. Después las pasamos por harina y las freímos en el sartén con una cantidad de aceite que no tiene que necesariamente cubrir las albóndias. En este paso es muy importante sellarlas bien por todas sus caras sin cocinar las muestras. La retiramos y sin quitar el sartén de fuego podemos agregarle una tacita de vino seco y la hoja de alabrega. Cuando evapore el alcohol le agregamos un vaso de caldo de carne que de no tenerlo podemos añadirle un vaso de agua con una cucharadita de sal. Cuando evapore un poco el agua agregamos las albóndigas y dejamos cocer a fuego medio hasta que reduzca el caldo. Al final quedará una salsa un poco espesa por la harina utilizada. Bueno mi gente, así quedan las albóndigas de picadillo. Espero les haya gustado el video, que prueben la receta, que nos dejen saber en los comentarios que les pareció y sobre todo siempre que puedan quédense en casa.